Esa es una irresponsabilidad, es una falta ética. Desde luego, no esperamos mucho de la Comisión de Ética. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Herrera, director de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay. ¿Cuál es su opinión? Tenemos un día importante de interpelación a la Ministra de Cultura y al Ministro del Interior que tanto critican con sólo 20 congresistas presentes y una mesa directiva casi vacía. Bueno, una falta de respeto. No solamente a la Ministra, sino al país. Yo creo que cualquier persona que no va a trabajar le descuentan. Y si es reiterada la inasistencia, pues pueden despedirlo. Lamentablemente en este caso no se puede y estos señores congresistas son trabajadores nuestros. Entonces, lo que demuestra también que las normas legales, la bicarmenaridad, la reelección, queden en un papel y que en la realidad no es suficiente para cambiar la forma de hacer política en el país. Eso es lo que hay que cambiar. Porque no se trata del papel, sino de la calidad humana, para que puedas ejercer correctamente la política. Y estos congresistas no tienen ni calidad política ni calidad humana. Son intangibles lo que tiene que mejorarse. Respeto, responsabilidad, buena fe, veracidad, honestidad. No es una norma legal. Entonces, cuando vamos a esos intangibles, la gente se ríe, se burla, quieren concreción, quieren cosas de cemento. Pero la política no es así. La política es un arte de gobernar, de cambiar los intereses y las grandes reformas que hace falta en este país. Y estar al servicio, ¿no? Hay una actitud de servicio al 100%. Hemos hecho hincapié sobre el congresista Bellido, porque cuando lo entrevistamos hubo una postula ideológica y lo que esperábamos es que esté hasta el final apuntando y debatiendo con la ministra Leslie Urtiaga, pero eso no ha ocurrido. Eso quiere decir que tenemos personajes que solamente para el show se presentan, pero que en realidad no les interesa lo que pasa con Machu Picchu, no les importa lo que pasa con el Cusco, no les importa el turismo. Solamente querían ganar algún tipo de votos con la población que estaba marchando. Nada más. Porque ahora no están presentes. No, porque además la política se ha convertido en un show, ¿no? Porque la persona que hace la mejor parafernalia, el mejor fuego artificial, la gente lo cree y sigue votando por una persona que ustedes le han dicho bien. También se comporta a veces como un bloqueador de carreteras, un tumultuoso, que es muy avesado al momento de lanzar críticas, de preguntar ante ciertas cámaras y cuando tiene que enfrentar el momento de la verdad se esconde. Otro intangible más, la coherencia. No podemos pues lanzar la piedra y esconder la mano. Y eso aplica perfectamente para Bellido, porque él presentó la segunda moción de interpelación contra el ministro de Cultura. O sea, él presenta la interpelación, la moción de interpelación, la aprueba el Parlamento y simplemente se ausenta. Esa es una irresponsabilidad, es una falta ética. Desde luego, no esperamos mucho de la comisión de ética, ¿no? Porque sin estas cosas mínimas que parecen ser, no van a sancionar, como lo hemos visto en otras cosas más grandes. Y otra cosa que es igual de irresponsable y para muchos podría ser ilegal, es que ha sido efectivamente suspendida del cargo María Cordero Yontay, la congresista que dijo, vamos al cajero ya, una frase que pasará para la historia, pero no ha sido inhabilitada en la función pública por 10 años. Y además de eso, ¿no? Creo que los trataba como servidumbre a sus asesores, porque les pedía que vayan a comprar frutas. Los audios son vergonzosos. O sea, no hay forma, no hay argumento para defenderse. Está clarísimo. Pero ella podría ocupar cualquier cargo en el Estado, en el gobierno. Bueno, en realidad, la señora es un accidente en la política peruana, ¿no? Bueno, es fujimorista. Sí, sí. Los dos hermanos son fujimoristas. Sí, son accidentes que pasan. Y cuando refiero a accidentes, no digo de minimizar. Creo que son... Esto lo que tiene que dejarnos es una lección. La lección es que estamos primando los intereses personales subalternos al interés de la nación y el país. Los intereses personales subalternos son aquellos que están reñidos con la legalidad. ¿Y usted te encuentra algún nivel de coherencia en este Parlamento tan incoherente del por qué a María Cordero Yontay la mandan a suspensión indefinida, no la inhabilitan, la blindan por ese lado, pero la mandan a una suspensión indefinida, pero cosa que no hicieron con otros parlamentarios. Caso Magali Ruiz, caso Rocío Torres Salina y todos los demás congresistas que también están en la lista de muchos sueldos. Sí, no existe una... Efectivamente no existe una coherencia. Los votos se pactan por chat, por teléfono. Simplemente es una dejadez. Hasta podríamos decir una falta de respeto también hacia el compromiso que tiene que tener un político con la aprobación. No se estudian los casos. Simplemente es, oye, votame, ayúdame en eso. Tenemos que diferenciar que la política puede ser negociación. Lo que está pasando acá es trueque. Entonces cuando la política se vuelve trueque y no negociación de posiciones fuertes a favor del país, el trueque termina siendo pues una corruptela. Y eso es lo que estamos viendo acá. Descaradamente la gente dice, bueno, allá hay impunidad. ¿Por qué yo no puedo evadir impuestos? ¿Por qué yo no puedo pegarle a mi esposa? ¿Por qué yo no puedo pasarme la luz roja? ¿Si el congresista también puede? ¿Por qué yo no? Y el Perú se convierte en una selva de cemento. ¿Y qué nos espera para el año 2026, donde se ha aprobado la bicameralidad y la reelección y ya no son 130 congresistas para lidiar y renegar e indignarnos, sino ahora van a ser 190? Y entiendo yo que posiblemente el Congreso podría definir el número, o sea que podrían ser 240. A ver, una norma que es buena termina pervirtiéndose por la mala calidad de nuestros representantes. La democracia cuesta. Sí, ahora la gente dirá, pero ¿cómo va a costar con estas personas? ¿Cómo hacemos para sostener a estas personas con una necesidad de que tengamos que subir el número de congresistas? No cuadra. Entonces las personas dicen, no, no va. Y claro, hay un descrédito de la institucionalidad. Ese es el gran problema que estamos viviendo en el país. Cuando la ley no tiene coherencia con la realidad o las autoridades no hacen respetar las instituciones, la ley termina siendo una servilleta, un papel higiénico mojado que las personas no respetan. ¿Qué hacer para que esa situación se pueda mejorar? Porque yo hacía un comentario hace unos minutos atrás que también somos responsables, de una u otra manera. Por angas o por mangas somos responsables de la representación nacional que tenemos porque ellos son nuestros representantes. El Parlamento nos representan. Es el poder del pueblo instituido dentro del Poder Legislativo. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo dar un paso hacia adelante y no hacia atrás? Porque supuestamente con la no reelección parlamentaria íbamos a descentrar el Parlamento. Y ya vemos que este Parlamento, que es producto de esa no reelección, es lo peor que nos ha pasado. A ver, acá hay varias cosas de fondo y de forma. De fondo, digamos, es efectivamente lo que dices. En el país vivimos buscando culpables, no responsables. Eso es diferente. La responsabilidad implica asumir el rol de decir me equivoqué y voy a actuar en coherencia. Eso es a nivel nacional, nos quitamos del problema. Y lo segundo, hay cosas concretas. Por ejemplo, los partidos políticos hoy podrían cambiar sus filtros para determinar ciertas condiciones de candidatos que no se presenten. Hoy lo pueden hacer, voluntariamente. La ley no puede imponerles eso porque existe la presunción de inocencia. Pero si el partido X dice yo no voy a admitir personas que tengan estos antecedentes, es perfectamente viable. Lo pueden hacer, pero no quieren porque seguimos nosotros eligiendo a esta gente mal. ¿Y cuál es la entidad que supervisa el accionar de los partidos políticos? ¿La entidad, perdón? Que supervisa el accionar de los partidos políticos o que los sanciona, que los castiga, que los filtra. Claro, lo que pasa es que para este tipo de cosas no hay una entidad. Para este tipo de cosas es el pueblo el que tiene que ser la entidad. Somos nosotros. Claro, porque nosotros no podemos... Tenemos mala memoria. Exactamente. No podemos seguir votando por esta gente. Tenemos que jubilar a los políticos que se portan mal. Esta señora nunca más debe ser elegida. Simple. No puede reciclarse como gobernadora regional, como alcaldesa. Grábensela bien en la cabeza y la jubilamos de la participación política. Bueno, el Parlamento está tomando decisiones en torno a políticos, pero tampoco resuelven la problemática. El gobierno tampoco. Hay una reforma política que simplemente quedó estancada en el camino. Pero más allá de esas reformas en el papel, es un tema de partidos lo que se tiene que abocar. Sí, de instituciones. Y yo le doy un ejemplo más. ¿Ustedes se acuerdan la famosa reforma del sistema de justicia que se pidió una comisión multipartidaria? Se archivó. Se archivó la comisión multipartidaria. Ya no está en la agenda. No les interesa. Porque les interesa arrebatarse la cartera de la JNJ antes que hacer una reforma real del sistema de justicia. ¿Qué nos demuestra eso? Que es un país coyuntural. La justicia tiene que ser reformada. Pero ya se archivó la plataforma. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que vivimos del espectáculo y los políticos son estrellitas, se creen estrellitas, porque uno los ve en el Parlamento y les cambia la forma de la cara. Y cuando uno se cree estrellita o dueño del poder, al final se estrella. Hay otro caso que ha salido hace algunos días del congresista Raúl Doroteo, donde también está siendo acusado con pruebas contundentes de ser muchas sueldos. Y nos preguntamos qué pasará con él. ¿Será blindado por el Congreso? Bueno, depende de qué partido represente. En este caso Acción Popular. Sí, claro. Si es un partido eje cuyos votos se necesitan, va a ser blindado. Pero miren lo que estamos empezando a hablar. De cálculo. La moral y la ética no pueden ser cálculo. No pueden ser, me conviene inhabilitarlo, no me conviene, estoy hablando más suave, porque este es amigo, este enemigo, le damos con todo. Porque si fueran unos congresistas no agrupados, lo sacan. O del partido morado. O del partido morado, o cualquier, lo que fuese. Entonces, lo sacan. Porque al final del día es cálculo. Y la moral y la ética no puede ser cálculo. Tiene que ser lo que es. Hacer lo correcto a pesar de que nadie nos vigile. Gracias. Muchas gracias. Eduardo Herrera, director de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscoachay. Muchas gracias, doctor Herrera. Gracias. Buenas noches.